Hola amigos de TZK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, se han filtrado los primeros detalles de la línea A de Samsung para el 2020, específicamente todos los detalles sobre las cámaras de estos dispositivos, así que vamos a comenzar. Bueno gente, como pueden ver en esta ficha que aparece en pantalla, exactamente se han filtrado las especificaciones de las cámaras de los Samsung Galaxy A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81 y A91. Como pueden ver, son una gran cantidad de smartphones. Pero como pueden ver, estos dispositivos vendrían siendo como una versión mejorada de su versión anterior, como quien dice una versión E o una versión S, pero Samsung en esta ocasión estaría optando por sumarle un 1. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos interesa, que son las especificaciones de cámara de estos dispositivos. Comencemos hablando sobre el A21, el cual en esta ocasión contará con 3 sensores, desde el A21 al A41 encontramos teléfonos de 3 sensores, el A21 cuenta con un sensor principal de 13 megapíxeles, luego encontramos un sensor wide de 8 megapíxeles y por último encontramos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Y en el A31 encontramos un sensor de 16 megapíxeles y luego encontramos las mismas especificaciones de la versión anterior, o sea, 8 megapíxeles en un sensor wide y luego encontramos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Y en el A41 encontramos un sensor principal de 24 megapíxeles y luego encontramos un sensor wide de 8 megapíxeles y también un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. En el A51 encontramos un sensor principal de 32 megapíxeles, luego encontramos un sensor wide angle de 12 megapíxeles y también un sensor de 12 megapíxeles telefoto y por último encontramos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Ya en el A61 encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor wide angle de 8 megapíxeles y también un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Luego en el A71 encontramos un sensor de 12 megapíxeles y también un sensor de 12 megapíxeles junto con un TOF, que es un sensor también de profundidad. Luego en el A81 encontramos un sensor principal de 64 megapíxeles acompañado de un sensor wide angle de 16 megapíxeles y al igual que el A71 encontramos un sensor telefoto de 12 megapíxeles y un TOF. Ahora bien, el teléfono que más llama la atención en esta ocasión es el A91, ya que este va a incorporar posiblemente el nuevo sensor de Samsung y de Xiaomi que es de 108 megapíxeles. Acompañado de un sensor wide angle de 16 megapíxeles y un sensor telefoto de 12 megapíxeles y claro, podemos encontrar en este un sensor TOF. Ahora bien, hablando un poco sobre este sensor de 108 megapíxeles de Samsung y Xiaomi, la característica principal y que más ha llamado la atención de este es que graba videos en 6K a 30 fotogramas por segundo. Una resolución realmente que me vuela la cabeza y también otra característica muy interesante de este sensor y es que este sensor pretende obtener la mayor calidad y sobre todo la mayor luminosidad. Ahora bien, gente, cabe resaltar que esta información no es del todo certera, ya que aún no se ha confirmado nada de esto y será cuestión de tiempo para saber si Samsung está trabajando realmente en estos dispositivos gama media. Pero cabe resaltar que si esto es una realidad, sí que va a estar bastante interesante la gama media en el próximo año. Y también como podemos ver aquí, que es un dato bastante curioso, en esta ocasión encontramos un Galaxy A91, que vendría siendo la versión mejorada de un A90, el cual no ha sido lanzado aún. Y por lo que hemos visto en varios rumores de este dispositivo, va a ser realmente sorprendente en cuanto a características y también el precio. Así que será cuestión de tiempo para saber si Samsung va a lanzar a este dispositivo. Y bueno, gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente de manera oficial estamos subiendo videos de tecnología. Así que también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú sobre estos rumores de la línea A de Samsung del 2020. Así que nos vemos en una próxima.